Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este look que es perfecto para estas fechas, estas fiestas que son de diciembre. Así que ya empezó la navidad, así que vamos a empezar también con este tipo de maquillajes. Vamos a empezar con el video. Bueno, disculpen si aquí se ve como muy brusco, como me tocó la cara, pero la verdad es que no es así, se ve así, por lo que el video va rápido. Pero lo que estoy haciendo es aplicar un aceitito para preparar mi rostro, para aplicar la base, que es lo que estoy haciendo ahora. Esta base es nueva y déjenme decirles que por fin, por fin, por fin encontré una base de mi color y una base que no tengo que mezclar. Esta base es la de Bisú, quiero decirles que es en el tono 7 e expreso, pero es la más oscura que ellos tienen. Así que, lo siento para las personas que son más oscuras que yo, pero yo también tardé muchísimo en encontrar una base así. Esta es de cobertura casi media, yo diría que media, pero bueno, lo que hice fue aplicarla en todo el rostro. Y luego en las zonas altas, como en los pómulos, el tabique de la nariz, la frente, el arco de cupido y lo que es la barbilla, apliqué este corrector, que también es nuevo, es de la marca San T, si no estoy mal, o San Chi. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, hasta ahora los estoy probando y ya más adelante les haré un video diciéndoles si me gustó o no. Este corrector lo coloqué en forma de triángulo en los pómulos para iluminar y lo estoy difuminando todo con una esponjita húmeda para poder difuminar y que se mezcle todo muy bien y que no queden líneas extrañas en el rostro. Recuerden chicos que lo que es el maquillaje es mayormente, yo diría que un 90% de difuminar y difuminar y difuminar y difuminar, pero al final queda hermoso. Lo que estoy haciendo en esta parte es hacer baking, no sé si ustedes han escuchado esta técnica, que es simplemente como sellar el corrector con mucho polvo translúcido. Voy a dejar este polvo en esta zona y voy a pasar a aplicar el mismo corrector en mis párpados y difuminarlo con el dedo. Esto es simplemente para preparar los ojos y que quede una base a donde se adhieran las sombras para poder hacer lo que son mis ojos. No, el maquillaje de mis ojos mejor. Lo primero que hice fue tomar una sombra rojiza, esta es como, no sé, un tono de ladrillo oscuro y lo usé de tono de transición, me pareció hermosa. Para este maquillaje no estoy usando como tantas sombras como tal, simplemente como esta sombra, que la apliqué en lo que es la cuenca del ojo. Y para la esquina exterior de la cuenca, lo que hice fue usar una sombra más oscura, una sombra igualmente rojiza, pero mucho más oscura que la principal y lo apliqué como en forma de UV. Y lo que hice fue como difuminar muy bien para eliminar líneas. Vuelvo y les digo, para el maquillaje hay que difuminar toda la vida, hay que difuminar. Así que entre más difuminemos, mejor nos va a quedar el maquillaje, chicas. Y esto fue como lo que hice, difuminar, difuminar, difuminar. Y difuminar, chicas, sí señora, y difuminar hasta con el dedo. Pero bueno, vamos a pasar a esta sombra que es como una sombra champán. Y esta sombra, tengo un sentimiento, amor, odio con esta sombra, porque la apliqué con brocha y quedó parchosa. Así que figuró, tocó aplicarla con el dedo y quedó mucho mejor. Aunque en cámara se ve muy bien, pero en persona no se veía tan bien. Así que, chicas, consíganse una sombra que se pueda aplicar, aunque sea con el dedo. Recuerden que las sombras con el dedo tienen mucha más pigmentación, ¿no? Vamos a pasar a retirar todo el polvo translúcido que habíamos aplicado. Y no se preocupen, los polvos translúcidos significan que no tienen color. Y aunque sean blancos, no te van a dejar ningún tipo de color en la piel. Ustedes aquí pueden ver que no tiene como... O sea, no está cambiando el color de mi base ni nada por el estilo. Aquí me estoy sacando como un pelo de la brocha, que no sé por qué me está botando tanto pelo esta brocha. Antes no era así, ahora sí, pero bueno, ok. Vamos, lo que yo hice fue con el resto de productos del polvo, sellar todo el maquillaje del rostro. Aquí lo que estoy haciendo es delinear mis ojos. Ustedes ya lo han visto muchas veces. A propósito de eso, las cejas las hice fuera de cámara. No sé si ustedes lo notaron. Yo aquí ya ni siquiera me acortaba. Y apenas me vine a dar cuenta. Las cejas las hice fuera de cámara para ahorrar tiempo en el video y que no fuera tan largo. Bueno, este lápiz es de Bartó. Me encanta porque me queda súper fácil de hacer la línea. Pero ya está muriendo, así que toca como agitarlo muchas veces para que pueda salir productito. Pero es buenísimo. Bueno, voy a hacer el otro ojo fuera de cámara también y voy a pasar a tomar las dos sombras que son como color ladrillo o rojizas, una tonalidad rojiza. Y lo voy a aplicar en lo que es la parte inferior de mis pestañas inferiores, ¿no? La parte externa para dar ese ahumado hermoso que yo quiero provocar aquí. Para el contorno decidí hacerlo solo en polvo y no hacerlo en crema porque no quería un contorno tan fuerte. Pero a pesar de que este contorno es súper, súper natural y como es con polvo casi no se nota tanto. Me parece que quedó súper bien. A mí en realidad me gustó muchísimo cómo me quedó el contorno con el look de maquillaje porque para este look sería un contorno más pesado. Voy a pasar a lo que es el iluminador y para esta ocasión estoy usando un iluminador que me trae loca que es el iluminador de Bisú. Este iluminador no sé dónde lo puedan conseguir. Yo lo conseguí en una página en Instagram que hace pedidos aquí en Cali, en Colombia, que se llama Matthews Makeup. Yo ya les he hablado de ellos. Ellos me enviaron el iluminador y me quedó gustando y se los recomiendo muchísimo. El iluminador lo apliqué en las partes altas de mi rostro como es la punta de la nariz, los pómulos, el arco de cupido y también en el lacrimal de mis ojos y voy a pasar a delinear. No sabía, la verdad, no sabía qué colores aplicarme. Lo siento. No sabía qué color aplicarme en los labios pero dije, no he hecho maquillajes con este tono, con este labial morado que compré hace poquito, unos días, unos meses mejor y no lo había usado excepto para tomarme una foto para Instagram. Pero dije, ¿por qué no? Vamos a ver cómo nos queda si no lo retiramos y listo. Y me encantó, chicas. Me gustó muchísimo cómo quedó este color de labial con este tipo de maquillaje. Me gustó mucho, mucho, mucho. Estoy, no sé, enamorada. Simplemente yo creo que es porque amo el morado pero estoy enamorada, de verdad. Luego apliqué un rubor y para esto, si ustedes pueden ver ahí tengo una paleta de rubores y mezclé todos esos rubores para aplicar mi rubor. No sé, pero siento que ese es mi rubor perfecto. De ese color quedó cuando me pega el sol o cuando estoy así sudando mucho y estoy haciendo ejercicio. Así. Luego lo que va a pasar a hacer es aplicar pestañina. Para esta ocasión no apliqué pestañas postizas, chicas. No lo hice, lo siento. Pero preferí usar esta pestañina que dice o promete que te deja las pestañas como si fueran pestañas postizas y no les miento, chicas. De verdad, de verdad. Es buenísima. Cumple con su trabajo. Y si quieren saber más acerca de ella yo hice un video y se los dejo en mi canal y en la cajita de información. No olvides aplicarte pestañina también en las pestañas inferiores porque a ellas también hay que darles cariño. Vamos a pasar al lagrimal inferior y lo que voy a hacer es aplicar un tono blanco. Si a ti no te gusta el tono blanco puedes usarlo por un crema o si no te gusta tan claro puedes usar un marrón. Pero en este caso yo quise un blanco porque me ha gustado muchísimo como se ve. Voy a pasar con este delineador que tiene como destellitos o brillito y lo voy a aplicar como en esta parte interior del ojo para que me dé un poco más de iluminación. No sé. Me ha gustado muchísimo. No sé, me gustó mucho como quedó. Pero bueno. Y también lo que hice fue usarlo en la parte exterior debajo de la colita de gato que hicimos. Perfecto. Me encantó. Bueno chicas, espero les haya gustado este video. A mí la verdad me encantó el primer video para diciembre. ¡Yay! Me fascinó. Me gustó muchísimo. Me divirtí mucho haciendo este video. Espero les guste. Lo compartan con todos sus amigos. Y nada, nos vemos para la próxima. ¡Ah! Y no olvides suscribirte, darle like si te gustó este video, compartirlo con todos tus amigos, comentar en la partecita abajo qué look quieren que recree o qué colores, qué estilos y eso. También seguirme en mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por verme! ¡Gracias!